No vale nada la vida, la vida no vale nada Hola hola que tal mis amigos, bienvenidos a su canal de gatos exóticos Luego de 14 años de su estreno, está de regreso la hija del mariachi Y después de tanto tiempo, la vida real de sus personajes causa mucha curiosidad En este video veremos cuáles de los actores que participaron de esta exitosa producción Desafortunadamente ya fallecieron Pero antes no olvides suscribirte al canal Activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario Con el mejor contenido del mundo, del entretenimiento y el espectáculo Alberto Valdiri, nació en Bogotá el 14 de agosto de 1959 Fue uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana Hizo parte de más de 20 películas, obras de teatro y series tan famosas Como yo soy Betty la fea, Francisco el matemático, todos quieren con Marilyn El fiscal, la potra Zaina, la hija del mariachi Donde le dio vida al capitán, Gregorio Bernal Un policía buena gente, amante de las rancheras Encargado de ayudar a las autoridades mexicanas A capturar a Emiliano o a Francisco Lara, el protagonista Valdiri desafortunadamente falleció el 20 de diciembre del año 2014 A causa de un ataque cardíaco a la edad de 55 años Fernando Peñuela, en la novela le dio vida a Don Memo Dueño del bar Maguay, quien tiene una vieja rivalidad con Don Carlos El propietario de Plaza Garibaldi Este fue su último papel en la televisión Del que fuera el cofundador del Teatro La Candelaria Al que consideró como su gran amor Falleció el 22 de septiembre del año 2011 Murió en confusas circunstancias Según las autoridades, al parecer El actor habría ingerido una sustancia tóxica Por lo que se consideró como un suicidio Everkin participó muy poco en la telenovela En la que hizo el papel de un excéntrico millonario Que contrataba con frecuencia al coloso y su grupo de mariachis Para que lo complacieran en sus fiestas privadas Ever era tío del delantero colombiano Radamel Falcao Y un gran actor que hizo parte de grandes producciones Falleció en la ciudad de Bogotá A la edad de 55 años A causa de un paro cardíaco Después de ser internado el pasado 6 de noviembre Por complicaciones cardíacas El actor colombiano Alfonso Ortiz Recordado por su papel de Don Carlos En la telenovela La Hija del Mariachi Desafortunadamente falleció Así lo dio a conocer La Asociación Colombiana de Actores Quienes no solo confirmaron la noticia Sino que le enviaron el sentido pésame A toda su familia Según su esposa Leonor Pachón Al reconocido actor Ya se le notaba agotado físicamente Desde hacía varios días Y decía que se cansaba Con mucha facilidad Asimismo en diálogos con RCN Contó que el artista Estaba ocupado grabando una producción Para el Canal 13 En el municipio de Tabio Y fue allí cuando le faltó aire Al caminar Algunos familiares y amigos Llegaron a pensar Que de pronto se había contagiado De coronavirus Pero se trataba de la afección coronaria Que ya lo venía molestando Con anterioridad Pues los exámenes que le realizaron Del COVID-19 salieron negativos Lo cierto es que la televisión colombiana Pierde a un maestro Y señor actor Alfonso Ortiz Llevaba más de 40 años En el medio artístico Y falleció a la edad De 71 años Nuestro más sentido pésame Para toda su familia Guillermo Murray Fue un actor argentino Que se radicó desde muy joven En México Y prácticamente Allí vivió La mayor parte de su vida Su trayectoria estuvo Llena de proyectos exitosos Entre ellos Se destacan producciones Como La novicia rebelde Entre brumas Muchacha de barrio Victoria Y por supuesto La hija del mariachi En la producción del canal RCN Guillermo Le dio vida al político Y empresario Roberto Sánchez Nada más y nada menos Que el papá Del protagonista El actor Falleció en la tarde Del jueves 6 de mayo Debido a un choque séptico A la edad De 93 años Pasados 14 años Desde el estreno De la hija del mariachi Estos fueron Los actores Que lamentablemente Fallecieron después de participar En la exitosa producción Paz en su tumba Espero les haya gustado No olvides dejarnos tu opinión En los comentarios Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que reciba Las notificaciones De los videos Que subimos a diario Con el mejor contenido Del mundo Del entretenimiento Y el espectáculo Dios les bendiga Soy Alex Alferez Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima